Hoy te pido perdón, perdón, perdón Alain, tú no sirve, Alain Tú no eres bueno, Alain Alain, tú no vas para el cielo, tú sabes, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Señores, ya estamos de vuelta Michelle, nuestro mejor que eso Presenta nuestro Coffee Break Como todos los días, venimos a hablar Con ustedes De dudas existenciales Y temas del momento Cosas que suceden acá en la vida Chipeos Equivocaciones Porque sabemos que ustedes tienen una opinión Y queremos conocerla Totalmente 338, 133 Pueden llamar Dime por favor, Ricardo Tengo ansiedad Acabo de hablar Como cuando tú quieres ir a algo, pasa una patada Que se queda callado O que no pasó nada Va a hablar y va a hacer la patada Habla por favor Tengo que veras Dios mío Que antes de presentar el tema Alain, quítate de nuevo esa canción Ande el día Ah, bueno Yo no puedo como te haces Estás explicado por los ojos cerrados Sintiendo que Va a predicar la palabra del Señor My father Pedir perdón Pedir perdón Paréntesis Paréntesis A mí no me vengan a llamar Y dicen nada Yo pido perdón Pero vamos a eso Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es? Mi libertad de expresión Aquí no vengan Y dicen no Porque yo pido perdón ni una vez Yo sé Yo admito mi error Hermano, diga la verdad Pedir perdón es difícil Y no te voy hablando solamente por mí ¿Verdad que no? Cuando se pide de verdad Cuando se pide de verdad Porque el que le pide de mentira De que por salir del paso Claro, exacto Eso no cuenta Eso no cuenta Eso no cuenta Y estamos hablando De verdadera duele Estamos hablando del Señor perdón O sea, porque Nosotros decimos perdón A cada rato Porque chocamos con alguien Ay, perdón, acúsame Ay, perdón El Señor perdón Eso no Yo soy acúsame para eso Acúsame, es verdad Uno dice acúsame, acúsame No, perdóname No, eso yo lo hago fácil Perdón Es reconocer la mentira de pata Me equivoqué Pero ¿Alguien sabe ¿Alguien sabe lo que significa perdón? Me equivoqué Que yo estuve mal No No es cierto 809-338-5333 Es el número para llamar ¿Qué tan difícil para ti es perdón? ¿Y qué significa perdón, Alain? Este pasante nuevo Tiene un miedo De que, ay, mi madre ¿Qué fue lo que yo hice? ¿A dónde fue que tu vientre? La connotación de la palabra perdón Significa, lo siento No lo vuelvo a hacer Tiene el no lo vuelvo a hacer Aprendí de esta lección Ajá Es como que, ya Como que si pedí que tú un cuernito El perdón es No vuelvo a pegarte un cuerno Exacto Ah, pero no te pongas tícar Debería ser así O sea, evidentemente Si tú pides perdón por algo Porque tú te arrepientes Ay, pero no te pongas tícar Y si tú te arrepientes Significa que tú no lo volverías a hacer Sí, verdad Son muchas suposiciones En un mundo ideal Sí Vamos a arrancar Vamos a arrancar aquí Ya vamos a entrar en la conversación Aterrizar un poco Está bien, de acuerdo Ahí va Entiendo que deberíamos arrancar con La llamada Una llamada ¿Qué tan difícil para ti es decir? Perdón ¿Aló? ¿Aló? Buen día, jóvenes Buen día Está hablando con Víctor Carlos Así es ¿Víctor? No importa, no importa Cuenta, no tiene que decir ¿Qué? Ok, ok, ok Cuéntanos Puede ser anónima la llamada Diga la verdad La verdad No, la verdad La verdad es que es difícil Es difícil Porque realmente uno trata De justificarse siempre Sí Aún sabiendo que uno cometió un error Es difícil decir Perdóname Porque cuando estoy diciendo Perdóname Estoy admitiendo que me equivoqué Ay Y ese es el punto Admitir Decir sí Pero uno lo que trata Es siempre de justificar Sí, no soy perfecta Tener humildad Es decir Reconocer Reconocer Me equivoqué Sí Y no solamente En lo que acaban de decir O sea No solamente pedir perdón Es decir No lo vuelvo a hacer de nuevo Yo te puedo decir Amén Pero no hay ninguna garantía De que yo no lo vuelva a hacer Ay Eso es honestidad Aprendan de ese señor Que llamó Eso es ser honesto Pero eso es un perdón hipócrita Él qué Tú dices perdón Pero no te garantizo Que lo vuelva a hacer Eso es más honesto Eso es más honesto Mira Tú para un hablador Si tú dices Bueno ya yo aprendí Si tú no te aseguras Más nunca vuelvo a fallar Usted va a fallar Hermana Pero tú lo vas a intentar Tú vas a intentar Ah claro La intención Pero así descaradamente Tú dices Bueno yo no te prometo Que no vuelva a pasar Pero tú estás diciendo Ok suena mal Suena feo Pero tú estás diciendo Que tú no sabes Yo estoy de acuerdo Tú vas a tratar Pero tú no sabes Depende del actito Tú puedes pedir perdón Pero si tú sientes Que tú no tienes Tal vez no tienes la capacidad La garantía De no meter el zapato otra vez Pues es muy valioso La honestidad Y así tú sabes Que tú puedes sacar pies rápido No pidas perdón entonces Ya Vámonos con otra llamadita 809-338-1033 Estamos en el copy break Conversando Qué tan difícil para ti Es decir perdón Hello Hello Hey llamas Ya chenido No venimos Se puede llamar a esta cabina No mentira No mentira Cuéntanos llamas No miren Realmente es como Es el llamante anterior Para usted pedir perdón Honesto Usted tiene que admitir Para usted mismo Que usted se equivocó Porque si no Usted no va a pedir perdón O va a decir Perdón nada más Por seguir Como la bola Que ruede No Eso no está bien Ahora Si usted pide un perdón Honesto Y le dice Mira Yo entiendo Yo me equivoqué Te pido disculpas Soy un ser humano Cometo errores Y a veces No mido lo que hago Ok Es más sincero Y en el tema Y en el tema del pedir perdón Y decir No te aseguro Que no lo vuelvo a cometer Yo lo veo bien Porque realmente En circunstancias A veces uno actúa Por impulso No razonando Verdad que sí Entonces En automático Exacto Entonces Estaba honesto Pero Trate de no hacerlo Sin saber Lo que uno está haciendo Hay gente Que no lo hace Con esa intención Bueno mira Déjame decirte una cosa Porque siento que Hace falta Decirte sacar algo Oye lo que pasa Eso de Hay veces A mí Ok Yo no voy a hablar De que en general A mí En lo personal Se me hace difícil A veces Pedir perdón Porque Hay veces que yo me equivoco Pero la intención No era Hacerte sentir mal Entonces yo he tenido Que aprender a la mala A la mala A la mala Que no es que importa La intención Es lo que tú hiciste Hacer sentir a la otra persona Exacto ¿Entiendes? Porque por más que yo No te haya querido Hacer sentir mal a ti Si lo hice Pues sí tengo que pedir perdón Y sí me equivoqué Por más que no hubiese sido Mi intención Y eso es lo que para mí Yo estoy aprendiendo ahora En este punto de mi vida Y también Porque antes En el mismo instante Esa no era mi intención Si tú te quillaste Pues ajá Eso no es problema mío Sí Pero tú sabes que Algo Ahora yendo al otro lado De la moneda Que tú estabas haciendo referencia O sea Una cosa es cuando uno dice Perdón Y la otra persona No te suelta Ese es otro problema Y está molesta contigo Y es como Ese es un trauma No, pero ya te liberaste tú Ya el problema Tú se lo pasaste A la otra persona Sí, no, pero entonces Tú abres la puerta de Narnia Tú abres el closet Sí, pero ya Ya eso es Ya eso queda Ya la bola está en esa cancha Pero sí yo iba a decir una cosa Cuando uno va a pedir perdón El perdón El perdón es un proceso De sanación Y tiene que empezar En una parte En un proceso Muy interno Con nosotros mismos O sea Para tú pedirle perdón A una persona Tú no inicias Pidiendo perdón Pensando en algo De ti Así a esa persona Sino que inicias Haciendo un proceso Dentro de ti mismo Donde tú Depende de lo que sea Porque si es el caso Por ejemplo Como dice Nazar Que no Ella no hizo algo en sí Dentro de ella Ella no hizo algo malo No, de que pasé Es cosa de maldad Exacto Pero si ofendió a una persona Entonces tú pides perdón Por haber ofendido a esa persona Pero sin tener la intención De haberla ofendido No, claro, claro, claro Pero aún así En ese proceso Es un momento Donde por ejemplo Tú tienes que trabajar Tu humildad De pedir perdón Incluso sabiendo Que tú no lo hiciste Intencionalmente Y eso es súper difícil O sea, pedir perdón No es tan fácil Porque todos tenemos Ego Orgullo Y tenemos que romper eso Y subir nuestra humildad Y admitir Que aunque no haya sido Intencional Pues llega ese momento De uno ceder Y ya Como tú dices Nazar Cuando el perdón Llega del otro lado Ya La bola está en aquella casa Yo decía Que la otra gente Era demasiado sensible Y eso está horrible Eso está malísimo De que Ah no, esta gente Demasiado sensible ¿Por qué? ¿Por qué tú te defiendes por eso? No, tengo que pedir perdón Güey Lo tengo que hacer Porque te hice sentir mal Ya, güey Bien, bien ¿Con quién hablamos? Para mí un placer Escuchar Yo me dice Este programa Que me da A mí me guía siempre Me da Mucho gusto Me da Gracias 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 por esa palabra Cuéntanos Este es el Cibao De aquí donde hablamos Por la A ¿Dónde es el Cibao? Este es el Cibao Que trató de te Resálvame de una De ayer Y no escuché Un saludo a la gente De Moca Mi mamá es de Moca ¿Eh? El programa De aquí donde hablamos Se escucha lejos Se escucha lejos Pensar antes de cometer Un error ¿Sabes? Ya eso es difícil Somos humanos Pero Pero también De cómo de pensar En la otra persona En cuanto uno vaya A cometer un error También Pero también está El que comete el error Sin darse cuenta Y se da cuenta Después de que ya Metió la pata No, claro Y es Eso mismo Como que Si tú estás pidiendo perdón Es precisamente Digo, digo yo Precisamente porque tú No hiciste algo Por malicia Porque es muy raro Que una gente Haga algo de maldad Y te pida perdón No, eso es un caso Porque hay que Llega el arrepentimiento O sea Puede que tú Hagas algo con maldad Y después tú te arrepientes Eso pasa Lo que no es válido Porque la gente Que pide perdón De una vez Saca la carta De que Soy un ser humano No soy perfecto Ah, pero todo el otro día Que Somos perfectos Nítidos Estamos bien Pero de una vez Soy un ser humano Lo que no es válido Lo que no es válido Es el que comete un error Creo en Dios Y hace de que Con un proceso Como que Internado de sanación Consigo mismo No pide perdón Pero Empieza de que Hacer cosas buenas Para Para bucate al lado Pero ni para el día No te pide perdón No, es verdad Hay gente Todos los padres dominicanos O sea Dime A mí me echaba un boche Mal dado Y tú sabes la forma De mi mamá pedir perdón Tienes hambre ¿Quiere algo de comer? Mira Están dando la serie A ver si tú quieres Verla conmigo Y tú Y yo me que Ajá Es verdad ¿Qué vas a decir? Eso es parte de lo que Se quiere cambiar Eso Lo más difícil Es que un papá dominicano Pida perdón Los padres tienen que pedir perdón Eso es algo que hay que cambiar Pero mira Eso que tú estás diciendo Tú lo dices y no lo sabes Porque yo Cuando he cometido un error Con mi hijo Mira me ha dado brega Pero yo le he pedido perdón A mi hijo es cinco años Yo le he pedido perdón Yo mi amor Mira perdón Me equivoqué Me equivoqué De tal manera Tú tenías razón Sí Mamá es un ser humano Soy un ser humano Comete errores Y así como Quieres No soy Alexa ¿Quieres un chocolate? Quiero un chocolatico Ahora la primera llamada Tuvo una Una muy buena razón Que nosotros veamos Que como Que uno va a pedir perdón Pero con la canta de defensa Le piden perdón Pero viene el pero De allá para acá viene Pero lo que pasa Que tú Justificas Eso yo no es perdón Yo ahora Como que aclaro bien Ahora hay cosas Hay cosas Hay cosas Yo siempre aclaro bien Es que cuando tú vas a pedir perdón Es como que tú viste el mal Que tú hiciste Justificado o no justificado Pero tú vas como Desarmado hacia la otra persona Pero después de ahí Pero vamos a hablar Pero mira yo te voy a decir Si es pero vamos a hablar Está bien Pero tú No, no, no Pero tú nada Hay veces que yo quiero explicar Realmente donde estaba Mi pensamiento En ese momento Y yo lo aclaro De tal forma Ah pero eso no es un pero Eso no es un pero Solo quiero que entiendas De la forma que yo lo vi En el momento Claro Para que tú entiendas Que no fue de mala intención No te diciendo Que tus sentimientos No son válidos De que no es nada Porque yo no pensé así Quiero que tú sepas Que estés claro Cómo fue De cómo lo pensé De cómo lo pensé En ese momento ¿De qué sucedió? ¿Cómo llegó esa pata hasta allá? Es muy liberador Es muy liberador pedir perdón En mi experiencia Realmente En mi experiencia Yo he pasado por varias situaciones Obviamente En la que hubo una Muy fuerte señora Que fue para mí Bueno yo hasta subí un video En las redes sociales Yo no sé si llegaron a verlo Pero por si acaso Eso fue hace un tiempo Yo le tuve que pedir perdón A una doña De esa doña Roca Izquierda De esa doña Que tiene un salmo En la biografía Yo tenía varias noches Sin dormir bien Ya verdad Madre afín Hija de Dios Hija de Dios O sea grave Estaba cansada Agotada Y yo dije Voy a sacar una mañana para mí Y me llevé Lamentablemente No llevé mi libro físico Sino que tenía el Kindle Ok Entonces me fui para el club Y dije Me voy para el sauna Me voy para el jacuzzi Que se yo cuando Me siento en el jacuzzi Y saco mi Kindle Para leer un libro En las reglas Dice que no se permiten Asunto electrónico Nada Eléctrico Ni nada Que se yo cuando Bueno Hace sentido Hace sentido Pero al final Estaba yo sola Y estaba como La comunicadora Se me ha sufrido Una electrocutación Me electrocutaba Cállense Cállense Yo no estoy Dentro del agua O sea yo estoy como Recortada De la vaina De la orilla Pero en fin O sea si se me caía De la mano Caía en el piso No en el agua Pero anyway La cuestión es que Entra la doña Y ella entra Sin ni siquiera Un buenos días Sino que el jacuzzi Entraba Yo no estaba dentro Todavía Estaba apagado Y ella di que ¿Y por qué Tú tienes Esa burbuja apagada? Y yo Eso fue lo que La primera Las palabras Exacto Lola Y yo Me puse chivo Y yo Entrando como Una doña Eso estaba así Cuando llegué Pero yo sé Donde prenderlo No se preocupe Lo prendo Se me mete alante Y después dura Como una hora Para bajar por la escalera Del jacuzzi Y dije Es que tengo el brazo Lesionado Pero se me metió Literal Se me metió alante Ah o sea Ella no trabajaba en el sitio Ella era una persona más Que quería disfrutar De esa experiencia Exacto Entonces yo Soy paciente Dejo que entre No hay problema Estoy dentro Saco mi Kindle Me pongo a leer Usted me va a excusar Pero en las reglas Dice Que se siente cuánto Y yo ya tú sabes Con estas noches acumuladas De mal sueño Queriendo como Mal dormir Y que uno se pone también Como Sale la fiera Que hay dentro de uno Y yo respira Selly Respira Y yo le dije Lo que pasa es que Deje mi libro De físico Entonces Nada pero Esto es un ratito Nada más Yo voy a durar Esto tiene pila Y yo sigo leyendo Y ella al ratico Como parece que pasó Su ratico Vuelve y me dice Usted me va a disculpar Pero es que en las reglas Dice Porque las ondas Electromagnéticas Y que se yo Cuánto Y yo Buenos días señora Y me salí Y me fui Con un pique ¿Por qué no hiciste nada? Me fui para el sauna No hice nada No Lo que pasa es que Yo estaba esperando Salga su té Hermana Yo sentí que yo fui Yo fui Indecente Por la forma Pues yo básicamente A la corte Y le dije Que pase buenos días Y me salí Con pique Y dentro del yacuzzi Del sauna Estoy yo como Reflexionando Y yo dije Yo tengo que pedirle Perdón a esa señora Porque en verdad Ella tiene razón Ahí están las reglas O sea Yo estaba mal Y yo no tenía por qué Irme de esa forma O sea Por todas partes Yo lo hice mal Pero mira Que difícil Pero mira Es valiosa Es un nivel pro De reflexión Atención doña Del sauna De Semi Salir de esa sauna Para acercarme a la doña Y decir Mira señora Discúlpeme Usted tenía razón Así mismo se lo dije Usted tenía razón Yo me equivoqué No porque es que Ahí está Porque la estrella Yo digo No sé Yo lo entiendo De verdad O sea No tiene que explicarme Yo tuve mal Yo cuando regrese Vamos doña Cuando yo regresé El video clip Yo regresé Temblando Yo tengo Muchas oportunidades Mejora en mi vida Claro Yo tengo muchas oportunidades Mejora en ese aspecto Porque yo tuviera todavía En mi casa Hablando de que ¿Tú puedes creer Que una doña Tuvo la audacia De decirme a mi Que no Con un kindle La doña Yo le voy a decir Adiós doña Cuidado si se electrocuta Que hay un cable por ahí Bueno señores Hasta aquí El coffee break Definitivamente Un momento válido Para reflexionar Tú no dijiste tu opinión Quiero mandarle un saludo A mi esposo A quien le he pedido perdón En varias ocasiones Y él me dice Te felicito Porque eso es de valiente Yo sé que eso no es fácil Perdí perdón O sea que Y eso me alienta Como a seguir A hacer la ocasión Y también lo he motivado a él Cuando él se equivoca Él también se pasa Que me dice Ahora hay una cosa Al que está tratando De perdonar Y le cuesta Sepa que ese proceso A veces toma mucho tiempo No diga eso Eva Porque tú no me estás ayudando No que Eva No me refiero a cosas más graves Hay cosas graves Graves Que pasan en la vida Una semana después Y que cuesta tiempo Perdonar Y la verdad Eso es un proceso Que también a veces No se puede forzar Aquí hablamos de pedir perdón Perdonar son otros 500 Eso es otro coffee break Uy Bueno con eso Vamos concluyendo Este coffee break Muchas gracias a todos Que participaron con nosotros Que llamaron A través del 809-338-1033 A los pocos Que les dejamos hablar hoy Hay veces que la dinámica Se quede entre nosotros Hay veces Es un tirisala Las pasiones Es un tirisala Claro Bueno señores Que mejor forma De disfrutar Un plato sin preocupaciones Que utilizando Michelle Sin la tosa Nuestro mejor queso Y para concluir el programa Íbamos a hacer Adivina la canción Pero no La gente quiere el jackpot La gente quiere Adivinar el La gente quiere el dinero Por el fin de semana Así que quédense ahí No se lo pierdan Buena música Muy sensual En el espejo De un baño Donde está totalmente desnuda Con sus partes íntimas Difuminadas Hashtag no pare En todas las plataformas digitales Galen Escribió la reggaetonera Dominicana Te están usando Te estás auto Te estás auto